Proyecto tipo B, el ganador es el taller protegido. 161 votos. Bueno Cristina, enorme satisfacción. Sí, totalmente. Hermosísimo todo y estamos totalmente agradecidas a la comunidad. Bueno, justamente de eso te iba a hablar, ¿no? El apoyo de la comunidad tiene que ver no solamente por este evento, evidentemente detrás de esto hay toda una trayectoria. Sí, cada vez vemos la mayor concientización de la gente, estamos muy agradecidos y con lo que hemos ganado hoy vamos a lograr un mayor confort para nuestros operarios, ya que nos vamos a contratar, como es flete, y vamos a incorporar mayores canastos, bueno, no sé. O sea que esto va a servir para el desenvolvimiento cotidiano. Sí, sí, sí. Nuestro proyecto apuntaba a eso, a la incorporación de más canastos, a la constante distribución de folletería para la concientización de la comunidad, y también la incorporación de un acoplado para no tercerizar y poder llevar los bolsones de un lugar al otro dentro de nuestro taller. Bueno, vuelvo al principio, ¿la comunidad sabe valorar lo que significa el taller? Parece que sí, porque esta vez lo demostró, nosotros vemos a diario que la gente cada vez se acerca más cosas, algunas veces hemos salido a decir que las cosas no llegan en condiciones y otras veces tenemos que felicitarlo porque llegan muy bien. Bueno, le estamos totalmente agradecidos y muy contentos con esto. Y habrá que seguir pensando para el año que viene. Por supuesto, y lo que más a mí particularmente me gustó fue que la gente se comprometió y vino. Yo cuando los invitaba, sí, por supuesto, me gustaba que votaran al taller, pero si no, la participación de la gente es muy importante. Compromiso. El compromiso. Nuevamente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.